Este 29 de octubre se conmemora el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados ENACIC 2022, más de 58.3 millones de personas requieren de algún tipo de cuidado en su hogar. Y si bien en nuestro país la política de cuidados está iniciando con una estructura legal e institucional, es importante que cada sistema nacional o local de cuidados responda a las características de cada población. Así lo compartió la integrante de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Sandra Wenchuan, para Radio Imer. Lo que hemos propuesto desde la CEPAL en México es que los sistemas de cuidado que se diseñan a nivel nacional deben precisamente responder a las características de la población a la cual va dirigida. Y en este caso una población tan amplia como la de México, tan diversa y con una distribución territorial tan compleja, implica que todos estos elementos deben ser considerados a la hora de definir un sistema de cuidado. Para los expertos en la materia, un Sistema Nacional de Cuidados debe ser integral y con la suma de políticas en salud y bienestar social. En este sentido, México se destaca por tener una cantidad importante de una producción estadística importante y lo que yo creo que es fundamental en este momento es llegar a un consenso respecto a qué se entiende por cuidado en el país, tomando en cuenta las definiciones internacionales, pero qué va a entender específicamente México por cuidado. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es la valorización del cuidado como trabajo. Y es que en el caso de las mujeres, esta labor se les ha encausado de manera natural y como un deber solo por su condición de género. En este sentido, con datos de la CEPAL se revela que los hogares latinoamericanos, el 76% de las mujeres sostiene los cuidados como trabajo no remunerado, lo que representa hasta una cuarta parte del PIB. Y en el caso de las mujeres que sí son remuneradas, mantienen salarios precarios y al menos 15 millones de ellas no tienen seguridad social. Hasta ahora el cuidado se resuelve en los hogares, a través de redes familiares, normalmente son las mujeres o a través de empleos precarios, como es el caso de las trabajadoras domésticas, lo que ustedes llaman en México trabajadoras del hogar, 15 millones en la región, de las cuales el 76% en la región, en México es más alto, no tienen protección social, no tienen seguridad social. Para mejorar esto, llamó a los gobiernos de la región latinoamericana a formalizar este tipo de trabajo, eliminar la precarización y certificar competencias de acuerdo a las demandas en el futuro, porque se estima que al paso del tiempo van a crecer los cuidados de larga duración. Posiblemente se va a necesitar una ampliación de los sistemas de salud para tener cuidado a domicilio, con asistentes personales, con digamos todo un conjunto de formaciones que permitan atender enfermedades crónico-degenerativas como las demencias, el Alzheimer o los efectos de la diabetes. Entonces, vamos a necesitar desarrollar los cuidados comunitarios, informó Enric Muñiz.